En el episodio anterior de Llamato Gag, es que hoy... Lo de Amber. Amber, ojalá pudieras recordarme, ojalá pudieras recordar. ¿Recordar? ¿De qué estás sabiando? ¿Qué recordar? ¿Qué dices? Últimamente estás actuando súper extraño y no sé qué haces, ¿por qué? ¿Por qué estás tan preocupado por mí? ¿Por qué me tratas como si...? Como si estuviera enamorado de ti. ¿Tú qué crees? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Quién es? Soy yo. ¿Me podrías dar un abrazo sin hacer ninguna pregunta? Claro que sí. Siempre que lo necesites, te voy a abrazar. Vaya, vaya, vaya. Al final terminaste con este chico, ¿eh? ¿Qué? Yo pensaba que terminarías con Ginta. ¿Cómo que terminar con Ginta? ¿Qué estás diciendo? ¡Y no, no, no! ¡Y no es mi novio! ¡No, no, no, no! Podríamos ir a... Espera. En cualquier hora de tomar una conversación... ¡No! ¡Mejor me voy a estudiar! ¡Hasta luego! ¡A... a... 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Y ahora... ¡Eh, eh! ¡Tú, sí, tú! No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. ¿Te unes a nuestra familia? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí, de verdad? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí, de verdad? Está ahí que estaba ahí otro día muy raro y parecía que nos íbamos a besar y... Y Ginta con yo de anoche y quieren aviar conmigo y yo... Yo ya no sé qué hacer. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me pasa? Ay, no sé qué voy a hacer, de verdad. ¿Te encontré, Meiko? ¡Eh! 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 ¡Tatatá! ¡Ay! ¿Qué es que se tiene aquí? Hola. Hola. Pues, bueno. ¿Cómo me has encontrado? Ya sabes que siempre... Siempre he tenido un don desde que somos pequeños para encontrarte, ¿verdad? Eso es verdad. Y... que... que... Bueno, ¿tú qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Te noto decaída o triste? Esto... Es demasiado complicado para explicar yo, la verdad. Bueno, pero ya sabes que puedes confiar en mí y... Bueno, si quieres y necesitas hablar, puedes contarme lo que sea. Es que... Pues... A ver, antes... Hace... Hasta hace nada de tiempo... Pues mi vida era... Normal y era fácil y simplemente estudiaba un montón para ser arquitecta y ya está. Estudiaba y mi vida no tenía complicaciones y de unos días para ahora... Todo se ha vuelto un caos y... Me duele, corazón. Siempre estoy con los sentimientos a pierce piel, siempre. Siempre pasan cosas. ¿Por qué? ¿Un caos? ¿A qué te refieres con eso exactamente? Ah... Bueno... Son muchas cosas, Tai. Son... Demasiadas. Bueno... No lo entenderías. Prueba a ver. Yo estoy dispuesto a escucharte y... Y a comprenderte todo lo posible. Siempre estás dispuesto a eso, ¿eh? También desde que éramos pequeños. Ya lo sabes. Siempre. No sé. Son muchas complicaciones. Por ejemplo, cuando anoche quinta entró allá dos de la mañana a mi habitación y se puso a decirme esas cosas y... No sé. Son... Son demasiadas. ¿Qué te dijo? ¿Qué cosas? Bueno... Me dijo que debía recordar. Me dijo que... ¿Cómo? ¿Qué debías? Espera un segundo. ¡Oh! ¡Me ha llegado un mensaje súper importante! Pero... ¡Tengo que irme! Pero espera. No me has contado todavía todo. No, no. No pasa nada. Ya te contaré. Hasta luego, Tai. Uy. Dice que ya casi está listo. Aunque más a ver más haber dejado ahí a Tai. Pero... ¿Hola? ¿R-Raiden? Así... Así está. ¡Hola! ¿Qué hace Raiden aquí? ¿Viene a ayudarnos? ¡Ah! Sí. Vale. Es que como está tan prohibido que los chicos estén aquí y es tan peligroso, no me lo esperaba. Ha entrado por la ventana. ¡Hala! Pues escóndete. No te acerques mucho que es peligroso. ¿Cómo vas a ver? Pues la verdad es que un poquito más y... Ya está. Ya está. ¿Ya podemos poner la contraseña? ¿Va a ir apareciendo poco a poco? ¿Cómo? La contraseña es... ¿G? G. G. L. T. T. ¡Miko! ¡Hola, Hikari! ¡Pasa! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué querías? ¡Hola, amor! Nada te he visto antes pasar y... Es que estamos haciendo algo secreto y de hackers. Resulta que hay un archivo en mi ordenador que yo no había visto antes que pone diario y no puedo entrar con él porque requiere una contraseña y Raiden y Amber me estaban forzando el archivo. Ya casi acaban, ¿no? Sí. Sí. Falta la última letra, ¿no? ¿Cuál es? Espérate. Es... ¿Qué? ¿Cuál es? Nico, ¿por qué tienes esa contraseña? ¿Pero de qué contraseña estás sabiando, Hintz? Hintz... Míralo tú misma. ¿Qué? ¿Quinta? ¿Cómo va a ser Quinta mi contraseña? No tiene sentido. Igual es una broma de alguien. Me hayas puesto tu nombre del archivo, ¿verdad? Era tu... ¿Qué es que yo... Yo bromearía con el nombre de Quinta? Ah... Ah... No, no, tienes razón, perdona. ¿Y tú, Raiden? No, yo no he tocado el teclado. Es verdad, ¿eh? ¿Quién se ha collado en mi habitación? No tiene... Ah, voy a ver qué pone, a ver. Quinta, querido diario. Oh, parece el diario del primer día que vine a Yamato, pero... No entiendo nada. Yo tampoco, qué raro. Es raro que te cae el nombre de Quinta, ¿no? Sí, demasiado raro, muy raro. ¿Qué? ¿Qué ha pasado de pensar? Pero si esto no pasó así. ¿Eh? Y además yo no... Es que... ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Que pone... Eso es muy raro. Dice que el primer día de instituto llegué sola y a Yamato. Y recuerdo perfectamente que tanto tú como Tywin estáis a buscarme a casa y me trajisteis. No, no, no tiene sentido. No estáis siquiera. No estabais en clase y Raiden tampoco. Extraño. ¿Es como si no hubiéramos existido? Sí, sí, sí. No, no, no tiene sentido. Qué extra. ¿Y yo no estaba? Sí, tú sí estabas. Creo que es lo único que está bien. Y también estaba Quinta. Dice que ya estabas en clase, pero ¿recuerdas que tomamos algo para desayunar todos juntos antes? No, no tiene sentido, no. Eso está mal. Es una broma de alguien, ¿verdad? ¿No se puede ver quién creó el archivo? No, yo sé. Yo no sé si vosotros sabéis los informáticos. Míralo a Raiden, que tú sabes más. No, no tiene sentido. Esto es muy extraño. Meiko. ¿Qué? ¿Fue creado en este ordenador? ¿Qué? ¿Eh? ¿Es una broma, Meiko? ¿Te estás riendo de nosotros? ¿Te estás riendo de mí sobre lo de Quinta? Que no, que no. ¿Cómo me voy a reír de vosotros? De verdad que... No, no, no. Tiene sentido, no. ¿Y no puede ser que yo crease a alguien hace poco aquí? ¿Con qué fecha tiene? ¿Tiene una fecha de hace más de un año? Porque ya llevamos dos años aquí. Sí, es la Tewo. Es el primer día de cole. ¿Qué? ¿Pero se puede hackear? ¿Eso no se puede hackear? Ay, ay. No, eso no. ¿No se puede hackear ya fecha? No. No. Es más, o sea, el de última modificación también es la misma. O sea, no se ha tocado el archivo. ¿Qué? ¿Qué? No tiene sentido, me duele mucho la cabeza, no entiendo nada. ¿No quieres tomar algo para ver si te relajas? Estás muy nerviosa. Sí, yo creo que va a ser mejor. ¿Vamos a tomar algo? Vale. Tengo demasiado tiempo aquí y tampoco me lo quiero jugar tanto. Sí, yo necesito beber algo. Vamos. No puede ser. Esto no puede ser. De verdad que no. No puede ser. Hay que hacer algo. ¿Haku? Sí. ¿Se puede? Pasa. Sí, sí. Pasa, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué me habías llamado? Tienes que devolverle la memoria a Meiko. No puedo seguir más así. Sabes que no puedo hacer eso, Ginta. Sabes que este hechizo no tenía vuelta atrás. Todos sabíamos a lo que nos exponíamos, incluido tú. Y decidimos aceptar las consecuencias. Pero yo no sabía que iba a ser tan duro. No sabía que no podría darle un abrazo. No sabía que cada vez que me acercase a ella, ella se alejaría de mí y me trataría como un extraño. Pero es que esa era la idea de cambiarle la memoria. Que se alejase de ti, de todos, para no tener problemas. Pero tiene problemas. Angélica está aquí y está en su punto de mira. Que no consigo protegerla. No puedo soportarlo. Necesito estar a su lado. A ver, tranquilízate. Eso lo primero. Tienes que aceptar que ya no eres tú el que está a su lado. Además, si Angélica ataca, ¿cómo piensas protegerla si no tienes poderes? Lo más lógico es que sea yo quien esté a su lado, ¿no crees? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Hermano, ¿has olvidado que yo también la amo o qué? Pero, ¿pero de qué vas? Meiko es mi novia. Estamos enamorados. No, de tu novia nada. Perdona que te corrija, pero eso era antes. Ahora no conoces cuáles son los sentimientos de Meiko. Y puede que yo tenga una oportunidad. Nunca estaría tan segura como conmigo. ¿Acaso no quieres que la proteja? ¿Que la protejas? Sabes que no hay nadie más poderoso que yo. Y sería la única forma de que esté a salvo. ¿No quieres que esté a salvo? Solo quiero que esté a salvo, pero... Pero tú tenías tu propio plan. Y es asqueroso. ¿Qué es lo que te refieres? Gracias por ver el video.